14.000, si le van a uno o dos, 14.000, Benito, 500, 515, habrá que abrir 15 y medio, 16, 6 y medio, te espero, Benito, 16.000 y va, y puede llevar uno o dos, 16.000 y va una, 16.000 y van, dos y medio, Benito, 500 por 6, 3.000 pesos, eh, y medio, 16, ¿no? Gracias, Benito, 16 y lo vendí, fuerte el aplauso, 16.000, y lleva uno o dos, los dos llevó, uno, 16.000, Mario, allá al frente, 500, 12.500, 12.000 y va, el regalo de la tarde, 12.000, 513, Sabatini, 13 y medio, 14, Sabatini, no me dejé, 14, Sabatini, 14, siguen siendo baratas, siguen siendo baratas, 13.500 y va, 13.500, 13.500, 13.500, todos para ahí, el torneo de regalo, 13.500, una, 13.500, dos, Benito, te espero, 14. No, ¿sí o no? No, 3.14. 3 cambios, 3.600, ve, que te la quiero, 7.100, 14, 14, 14, hace el promedio, 14, 14, 14, hace el promedio, 14.200, 14, una, 14, dos, 14, 20. El mismo compró 14.016, el otro hizo un promedio de 15. 11.500, 500, Sabatini, 7.100. ¿Quién querías las paridas, vos? ¿Quién te las mando en marzo, paridas y listas, 7.100? Son primaveras, paridas, paridas ahora, paridas ahora, paridas ahora, paridas ahora. Estas paridas ahora, todas, todas son, si, compañeras a otras, 7.100, 11, que son paridas, son primaveras, perdón, me equivoqué yo, 11.500, una, 11.500, dos, 11.500 y la vendí. ¿Adiós? Se ve, nincha.